Es otra marca de whisky español que apuesta un poquito por el canal. Pero ¿qué tal estáis? Estimados amigos de Hablando de Whisky, vuestro canal de whisky favorito, no lo olvidéis nunca. Bueno, me llamo Eduardo, para los que no lo sepáis, para los que ya lo sepáis, pues bienvenidos al canal de nuevo. Vídeos que hacemos, como digo, siempre desde Madrid, la capital de España. Y hoy tenemos un vídeo que se lo debemos a nuestro amigo José. Y José hable con él, como miro porque tengo aquí la fecha, José López. Y con el estrampero allá por, bueno, a principios de diciembre yo creo. Le debo este vídeo, perdóname José, pero bueno, las cosas hacen un poco complicar. Grabar tantos vídeos me cuesta, pero aquí está la cata de tus whisky. Y José es un empresario español que tengo pendiente visitarle. Es el, si no me equivoco, el creador o el dueño de licores trampero. Que es una empresa española que está aquí radicada en Alcalá de Henares. Que debajo del licores trampero hay varios whiskys. En este caso vamos a catar John Moore, pero tiene más. Tiene este compluto, que ya lo tenemos aquí. Este compluto, le voy a enseñar, compluto. Tengo 8 años, ¿vale? Blended, es un blended scotch whisky. El 40% que tengo pendiente hacer la cata. Lo que pasa es que este whisky fue, José vio que ya habíamos catado este whisky en el canal. Y amablemente, pues yo pensaba que me iba a mandar algún compluto más. Pero el hombre pues ha mandado ese compluto. Y además nos ha mandado estos de los que yo no tenía ni idea. John Moore. Pero ya hemos catado algún John Moore, si no me equivoco. Yo creo que sí, es que no estoy seguro en el canal. Y no sabía que el licores trampero tenía más whiskys. Aparte de compluto. Entonces al entrar en la web, luego os pongo el enlace de la web de José, de licores compluto. Que yo creo que es una empresa que gestiona él prácticamente al 100%. Pues que tenía más whiskys, ¿no? Entonces, bueno, amablemente, es otra marca de whisky español que apuesta un poquito por el canal. Que ve que el canal, ve los vídeos, ve que son divertidos, que se lo pasa bien. Que es un canal bastante honesto. Como entiendo que es lo que ellos, pues bueno, les atrae al respecto del whisky. Lo cual también tiene un cierto riesgo. Porque cuando mandas algo aquí, tampoco vamos a... Como os digo, o sea, si nos gusta o no nos gusta, lo vamos a decir. Si nos orientamos más a un whisky o a otro, en fin, pues es lo que hay. Normalmente los whiskys que nos mandan. Pues hombre, compluto a mí me gustó. Y por lo tanto, hombre, pues es... Es de esperar que este me guste. Pero bueno, nunca se sabe. Y yo creo que lo John Moore que probamos también me gustó. Bueno, hoy vamos a hacer la cata de John Moore. Así que, José, muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo fuerte. Tengo pendiente visitar la destilería. Me parece que este... Yo creo que este está piradísimo. Creo que lo hace el todo. Debe ser otra especie de... Otro tipo José, así de Sackman. O estos... O como la gente del Ibero. O sea, gente muy... Bueno, es que ser empresario... Digo, hay que estar loco. Este está loco. No, es que están todos locos, ¿no? O sea, al final alguien que tiene un carácter emprendedor y un espíritu emprendedor, un poco locuelo tiene que estar. Porque si no, si empiezas a analizar todos los riesgos que emplea tal, dice, no, no lo hago. Entonces tienes que tener una versión al riesgo bastante baja, la verdad. Bueno. ¿Qué nos ha mandado José? Así que muchas gracias, José. Vamos con ello. ¿Qué nos ha mandado José? Nos ha mandado este John Moore. Que ahora os contaremos. Este fue un... Que manda huevos que le hayan puesto este nombre a este... A este whisky. Porque este fue un... General, creo que si me equivoco. Escoceso o galés. Que estuvo aquí en la guerra con España. Y... La guerra británica, sí, lo he buscado antes. Este tío está enterrado ahí en... Está enterrado en Galicia. Bueno, lo pone en la botella. Lo que pasa es que investigando un poco sobre el tipo. Sí, efectivamente, es un... John Moore es un general británico. Que, bueno, pues vino aquí en la guerra de la independencia española. En 1808, 1811... Bueno, es que hay veces que ha habido mil. Moore comandó las fuerzas británicas en la península ibérica. Cuando Napoleón llegó a España con dos 20.000 hombres. Moore atrajo a los franceses hacia el norte. Mientras se retiraba. Para reembarcar tropas a los puertos de Coruña y Vigo. Y, bueno, pues al hombre se lo cargaron. O sea, que nos ayudó. Este hombre, pues nos ayudó... Sí, no entiendo. Moore comandó las fuerzas británicas cuando Napoleón llegó a España. Cuando Moore atrajo a los franceses hacia el norte. Mientras se retiraba para reembarcar. Y se lo cargaron. Entonces, pues mira, no sabía yo que tuvimos esta... A lo mejor estoy metiendo aquí un gambazo histórico del carajo. Pero, porque también estuvo con la guerra de la independencia... Bueno, este tío estuvo en un montón de guerras. Bueno, el caso es que lo metieron en un cañonazo y se lo cargaron. Y está enterrado ahí, en el jardín de San Carlos, en La Coruña. Por si queréis visitarlo al hombre. Si nos ayudó contra los franceses, pues bienvenido sea. Lamento a los franceses, pero es lo que hay. Cuando nos independizamos de vosotros. Bueno, si es que hablar de la independencia de España es un tanto, entre comillas, absurdo. Porque un país que tiene, yo que sé, mil años ya de historia. O casi mil y pico años de historia. Es que, joder, aquí han estado siete siglos los árabes. Es que, claro, tenemos hasta los cartagineses. Esto fue prácticamente... Ha sido romano, cartaginés, fenicio, francés. O sea, nos han invadido 400.000. Yo no sé en qué momento también podríamos celebrar la independencia de Roma, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas. Bueno. Uno de los países con más legado histórico probablemente del mundo, España, sin lugar a dudas. Le pese a quien le pese, es lo que hay. Si no, ¿el qué más? Sir John Moore. Vamos allá. Dejémonos de historia y sigamos con John Moore. Whisky. Blended Galician Breeze. Gentle, no. Una... ¿Cómo diría? Gentle Galician Breeze. Es como una... Como un sabor galiego elegante con el alma escocesa. Malta. En este caso, si no me equivoco, no es un blended. En este caso, hablaríamos una especie de pure malt o algo así. Ojo, ¿eh? Porque es un whisky... Es un whisky... Que si no me equivoco, da la sensación que usa como maltas escocesas donde va a la Coruña y envejece en botas de roble gallego, cuidado, en vinadas con oloroso de Jerez. Terminamos la elaboración con un agua cristalina en los ríos Coruñeses, Barcés y Mero. Este, si no me equivoco, 40 por ciento, 70 centímetros. Este, si no me equivoco, es una especie, vamos a decir, de pure malt. Aquí pone malta, fijaros. Y este es un blended. O sea, me da la sensación de que uno es un whisky de malta. ¿Vale? Y el otro es un blended. O sea, este vendría a ser un blended scotch. Vamos a decir así. Y un pure malt, me da la sensación. No, no sé si es single malt. No, no, no lo llega a indicar. Y el otro es un blended del 40 por ciento, concebido en Escocia y mezclado y embotellado en Galicia. Es decir, son maltas escocesas que han añejado en barricas, efectivamente, roble gallego. Cosa rara, roble europeo en vinadas con oloroso de Jerez. Bueno, muy interesante, ¿no? Muy interesante. También 40 por ciento. No he visto los precios, pero en la web los tiene puestos. Licores Trampero y por daros una idea de lo que cuestan estos whiskys. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Si se carga la página. Bueno, pues estos John Moore aquí no los deberían estar, ¿no? Bueno, pues este vale 17, unos 20 euros. Ahora lo tiene como en oferta, 17,55. Y el whisky de malta, efectivamente, debe ser un malta. Este es un malta que no declara edad, está en 26 euros. Y luego hay un whisky de malta de 16 años, wow, que está en 50 euros, ¿no? Nos han mandado el blended y el de malta, que entiendo que es una especie single malt, de 40 por ciento. Así que, bueno, pues vamos a ver un poco, vamos a ir sirviéndolos. Vamos a ver este whisky. No nos dice nada si está añejado, es decir, si tiene colorante o no lo tiene, si está filtrado en frío. Hombre, mi sospecha es que sí, ¿no? Este tipo de whiskys que suelen ser, o no muy caros, o whiskys más bien económicos. Aunque no tiene por qué, pero bueno, es lo habitual. Y suelen ser filtradas en frío y con colorante. El color es, de hecho, es bastante similar en los dos, ¿no? Uno tiene, habéis visto que es el tapón de plástico, por lo tanto es un whisky como más económico, más sencillo. Y el otro ya nos encontramos un tapón de corcho. Que bueno, pues sabéis que el tapón de corcho siempre es una especie de saltito, ¿no? En el momento que ves un tapón de corcho, generalmente suele ser un whisky un poquito más premium, vamos a decir. Vale, hemos puesto este aquí y vamos a servir el otro. Bueno, no es corcho natural, es corcho artificial, lo cual es que a mí eso me da exactamente igual. De hecho, lo prefiero mil veces. Ah, pues este tiene un olor francamente rico, este whisky. Vale, he puesto este aquí, ¿verdad? Sí. Entonces lo voy a poner así para no liarme. Me da la sensación, sí que es cierto que yo diría que este es un poco más oscuro, efectivamente. Si os fijáis, este whisky es un poquito más oscuro. Bueno, el color es un color como un ambarino así suave, ¿no? Un ambarino, quizá un ambarino ya un poquito más intenso, ¿eh? Fijaros que sí. O sea, claramente este es un whisky más oscuro que este. Sí, un poquito más oscuro. Entonces, bueno, no sabemos si llevan colorante o no lo llevan. La botella, ah, curioso, la botella, esta botella es un poco más fina, está un poco más gordita. Pensaba que eran iguales, pero son botellas diferentes. Bueno, hemos puesto aquí el, hemos dicho aquí el sí. Entonces vamos a empezar un poco en nariz para ver qué nos encontramos con el blended. A ver qué notas nos ofrece, ¿no? Este whisky. Recordad, un whisky español con balta escocesa, pero añejado en un roble gallego que ha contenido oloroso, envinado. O sea, una cosa bastante extraña. Bueno, es increíble la nota al jerez español. O sea, es acojonante. Es acojonante. O sea, es que me recuerda un poco a esas notas de los Lieber, ¿no? De los Sackman. O sea, es increíble cómo la madera española genera un... De verdad, este whisky en nariz es espectacular. Absolutamente espectacular. O sea, es que la nota al jerez es la nota fermentado, la nota a esas barricas de roble. Claramente una nota fortísima a cacao, a frutos secos, a maderas, a... Incluso una nota un poco a avellanas. O sea, tremendo, ¿no? Impresionante. Guau, hostias. De verdad, una nariz extraordinaria. Este puto whisky por 17, 18, 19 euros. Extraordinario. José, te felicito en nariz. Muy bueno, la verdad. Vamos a ver el molde, el que supuestamente digamos que sería un single molde, ¿no? O un pure molde, no lo sabemos. Increíble. Increíble. Mucho más balsámico. Una nota incluso un poco mentolada. Una nota un poco como a... La nota rancia fermentada es más fuerte, pero es agradable. Y la influencia de la madera y del jerez. Es que es increíble el nariz en estos whisky. Muy sorprendido. Muy sorprendido. En fin, muy sorprendido, os lo tengo que decir. La nariz es de altísimo nivel. Extraordinaria. Una nariz extraordinaria estos whisky. O sea, verdaderamente ricos en nariz. Vuelve a ocurrir lo mismo. Predomina muchísimo la madera. La integración alcohólica es extraordinaria en los dos. No hay el más mínimo atisbo de alcohol. Es un 40%. O sea, son whisky supuestamente más suaves que los que probamos normalmente, que 45, 46, 44. Pero da igual. O sea, es decir, verdaderamente rico. Y de nuevo se detecta que es un whisky español. O sea, esto es una cosa que me gusta porque ponemos en valor nuestras maderas, ¿no? Hay una influencia de la madera extraordinaria en este whisky. Brutal. O sea, brutal. No sé si lo que hacen es comprar la malta en bruto, o sea, el new make, y lo añejan. Ya hablaré con José a ver qué es lo que hacen con esto. Para daros un poco más de detalle. Me ha sorprendido muchísimo el nariz. Muchísimo. Muy, muy, muy recomendable. ¿Cuál me ha gustado más el nariz? Pues no sé, os diría que sí que un poquito, yo creo, que el single malt. Porque es un poquito más intenso y más. Pero este es una nariz, ya os digo. Pero extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria. Un toque como a jerezado, a coñacado, pero no es excesivo, ¿eh? No es esto que dices, joder, parece un brandy. No. O sea, es un whisky. Bueno, vamos en boca con el normal. Digamos, el blended, por decirlo así, ¿no? El normal. Pues mirad, whisky suave, digno, rico. Me ha gustado mucho más el nariz. La boca es un poquito más seca, un poquito más sencilla. No impresiona tanto. Pero es un whisky verdaderamente agradable. O sea, se sigue notando un poco la influencia del jerez y la influencia de la madera. Bastante. Es decir, se nota que es una destilación, se nota muchísimo el grano en este whisky. Se nota claramente que es un blended. Ya no percibes tanto la malta. Y es un whisky sencillito, ¿vale? En boca. Pero la nariz es, insisto, sorprendente. Absolutamente sorprendente. Es cálido. Unas notas un poco atostado. Ya es más pobre en boca. Un whisky probablemente muy también para combinar con un poquito de hielo. Probablemente también para hacer combinados ricos porque es intenso. Es un whisky intenso, ¿vale? No es el tibio de whisky flojeras. Un whisky digno, un whisky rico. Un whisky que por, dices, joder, 17, 18, 20 euros. Compré el coche en España y que ya está un poquito a otro nivel. Ya es otra cosa. Ya no es el whisky lineal del supermercado, batallero. Simplemente para mezclar. Coño, está rico. Está rico. Es un whisky muy agradable. Bueno, vamos a ver el mold. Ya os digo, no sé si le han puesto un mold porque es un single mold o porque es un blended mold. Pero lo que está claro es que ya no es un blended. Entonces, bueno, vamos a ver en boca qué nos encontramos. Salud. ¡Guau! Francamente interesante este whisky. Francamente. O sea, este whisky está por unos 30 euros, si no me equivoco. Tenemos aquí 26 euros. Ahora lo tiene oferta José en la web. Verdaderamente rico. Muy superior al blended, en mi opinión. Muy superior. En boca se mantienen muchísimo las notas de Jerez. Muchísimas de notas a fermentado. Muchísimas de notas a rancio. Vuelve a recordarme a esos Sac Man, a esos Lieber, a esos whisky del sur de España, donde la madera tiene una importancia, el Jerez tiene una importancia fundamental. Y vuelvo a recordarme que es un whisky español, pero desde luego hay una gran, gran, gran diferencia de calidad. Es muy superior el whisky de Malta al whisky blended. El whisky blended, pues lo veo un whisky sencillo. En nariz sorprende, pero luego en boca es más pobre, es más normalito, más facilón. Y un poquito más, pues para quizá con hielo, combinar y demás. Además, te puedes tomar algo solo, pero no es un whisky que quizá sea bueno para tomar solo, pero el Malta, sin duda. El de Malta, sin duda. El de Malta es un whisky que por 27, 26 euros, joder, está a un nivel de calidad interesantísimo. Interesantísimo. Es muy curiosa la nota envinada, la nota vinosa, la nota a bodega. Las notas al Jerez, notas, no sé si a esos, quizá un poco en vino oloroso, maderas. No sé, muy, muy rico, muy interesante. El malt, malt, de Malta, muy, muy rico. No sé, curioso. Sir John Moore, si nos ayudaste a independizar a los franceses, si te hablan hecho un whisky, además de una tumba y una estatua, pues claro que sí, hombre, estupendamente. Y dos whiskys españoles, de un productor español. Me ha gustado mucho más el Malta. Este me ha dejado un poquito, bueno, en boca un poquito, me parece un poco flojito, me parece no muy expresivo. Pero también hay que entender el whisky que es. Un whisky sencillo, un whisky, pero que está bien, ¿eh? Ojo, no digo que sea un whisky que no me haya gustado. Pero me ha sorprendido mucho el otro. El John Moore Malta, el que no declara. El de 16 años, de verdad, debe ser bastante rico. Bueno, señores, muchas gracias, José, de nuevo por habernos mandado los whiskys. Haremos el de compluto en otra ocasión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te hayas divertido. Ya conoces un nuevo whisky español, cosa que tampoco es fácil. Whisky económico, whisky que está rico. Lo puedes comprar en la web de Licores Tramperos. Pongo por ahí abajo el link. Y nada, que bebes siempre con moderación. Recuerda, sé muy feliz con lo más importante. Like, comment, subscribe. Que ya sabes que nos ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo hablando de whisky. Cuídate, hasta pronto. Chao, un abrazo.